... Bueno, estamos con las cámaras de Héroe Totora, recorriendo las escuelas. Bueno, la primera escuela que hoy comienza el dictado de clases es el Colegio San José. Y estamos para hablar con Marcela Torelli, del Colegio San José, básicamente el secundario. Bueno, conocer un poco los detalles de este comienzo de clases, con un día de demora, si se quiere, según lo que estaba previsto. Buenos días, Marcela. Buenos días, buenos días a todos. Sí, así es. Hoy damos inicio a un nuevo ciclo lectivo, en este caso del año 2014. Sí, con muchas ganas de empezar, con muchas expectativas, muchos proyectos para llevar adelante. Estamos llevando a cabo una reforma curricular en los años de nivel secundario. Eso hace que haya modificado... Que básicamente. Que básicamente, exactamente. Hasta hace dos o tres años atrás, los chicos del quinto año terminaban la educación secundaria con... A lo mejor sin ninguna formalidad del título. Esta vez, la reforma curricular trae esa modificación importante, que el título va a ser bachiller en economía y administración. En este caso. Esa sería la salida, la orientación. Exacto, la orientación. Antes usábamos el término modalidad, que era modalidad de economía y gestión de las organizaciones, que todavía el quinto año, que termina en promoción 2014, va a terminar con esa modalidad de economía y gestión de las organizaciones. En cambio, ya el cuarto año, ya trae consigo la reforma curricular, y bueno, eso va a ser que los chicos que están en cuarto el año que viene, cuando terminen su quinto año, van a pasar a obtener el título de bachiller en economía y administración. Son decisiones nacionales estas, ¿no? Exactamente, son decisiones nacionales que a su vez, para todos los colegios, que a su vez las distintas jurisdicciones, como lo llaman a nivel nacional, es decir, las distintas provincias, van adaptando. Hay otras orientaciones, este colegio, teniendo en cuenta el perfil de los docentes, toma esa orientación. ¿Es una decisión que la toman ustedes, los docentes de cada colegio? La decisión de la orientación es una decisión institucional. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Hay muchas, hay doce posibilidades, ciencias naturales, turismo, ciencias sociales, humanidades, hay varias. Es interesante la propuesta, ¿no? Son doce... ¿Mensibiliza bastante la educación? Doce orientaciones que, bueno, que cada institución analiza, hay que analizar varios parámetros, porque acá hay que tener en cuenta, como te dije, el perfil del docente, y asegurarle al docente la estabilidad laboral. ¿Y también cambian las materias? ¿En ese caso es una orientación que se elige? Las materias van cambiando, a lo mejor no tanto en cuanto a contenido, pero sí, hay un análisis profundo de cada espacio curricular. Quizás a lo mejor antes la llamábamos contabilidad y ahora la llamamos sistema de información contable. Pero porque eso no es un cambio así, porque, bueno, me decido a cambiar de denominación. Es porque hay toda una fundamentación desde el área de esos cambios. Ciencias sociales se ha dividido, entonces tenemos geografía en primer año, historia en segundo, de decir, para hacerlo más específico, porque eso también era un replanteo que se hacía, que el estudiante secundario no tenía noción de la historia, no tenía noción de la geografía, quizás porque estaban las materias unidas en ciencias sociales. Ahora eso se dividió, como que volveríamos hacia atrás un poco, y tenemos historia y geografía en primero, historia en segundo, formación ética y ciudadana continúa, que era un espacio que venía del anterior plan de estudio. Bueno, y una serie de modificaciones que eso se fue analizando a nivel jurisdicción, es decir, a nivel Ministerio de Santa Fe, también a nivel institucional. Tuvimos varias reuniones, se le explica al docente el cambio, dónde va a quedar reubicado, y ahí se pone en marcha. Bueno, Marcela, obviamente que hubo una medida de fuerza, hubo un acuerdo en Santa Fe, SADOP y ANSAFE acordaron, aceptaron la propuesta del gobierno, una medida de fuerza a nivel nacional, a la cual se adhirieron desde esta provincia de Santa Fe, los dos gremios, SADOP y ANSAFE. En el caso de SADOP, ayer acepta la concesión obligatoria del gobierno, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y manda las directivas para levantar el paro y comenzar las clases, así es la situación, pero desde lo real, qué es lo que le interesa a la familia, a los padres, a los ciudadanos, lo que está en debate, cuál es la situación salarial que están viviendo los docentes, los profesores, en el caso del secundario, hay un paralelismo con los docentes. Bueno, sí, esta medida de fuerza fue en apoyo a los gremios nacionales, a CETERA principalmente, la propuesta a nivel provincial estaba aceptada, quizás no era la mejor de todas, pero bueno, también de parte de los docentes siempre tratamos de llegar a un acuerdo, a la conciliación. Bueno, en este caso se aceptó, pero básicamente esta medida de fuerza era en apoyo al gremio nacional, porque el hecho era de que si bien el gremio nacional recibía un aumento, no se estaba de acuerdo con el tema de la distribución de ese aumento que llegaba hasta el 2015. Entonces ahí es donde quizás estamos un poco todos de acuerdo en que esa distribución sea anticipada, porque llegar al 2015, si bien el aumento era un aumento aceptable, llegar al 2015, el poder adquisitivo no iba a ser el mismo. Así que bueno, desde ahí es que se decide colaborar, hacer un acto de colaboración con el gremio nacional. Y hasta que ayer Sadov decide levantar la medida de fuerza, ¿no? Y hoy comenzar las clases. Claro, Sadov al recibir la notificación por escrito de la conciliación obligatoria, la acepta y también poder presentarse el miércoles que viene a una reunión. A partir de ahí continuarán las negociaciones. Espero que sean negociaciones y que no vuelvan a determinarse en medida de fuerza. ¿Ustedes están de acuerdo con la medida que tomó, que adoptó Sadov? Digamos, ¿no genera cierta incomodidad que un sector continúe con la medida de fuerza y el otro la haya levantado? En cuanto a los gremios, con el gremio de... Con Anzafe. Con Anzafe. Lo que pasa es que los docentes privados, si bien recibimos el sueldo del Estado, también tenemos la parte patronal. Entonces ahí también tenemos otra, quizá otra presión, que es la parte patronal que a lo mejor no la tiene el docente público. Entonces ahí es donde nosotros nos vemos obligados a comenzar el ciclo lectivo. ¿Había negociaciones internas aquí? En todo, en cualquier escuela privada tenemos ese adicional, que nosotros tenemos la parte patronal también a quien respondemos. Y al tener una conciliación obligatoria, por ende tenemos que aceptarla. Bueno, repasemos un poco la cuestión educativa, el tema del alumno, del alumnado, las matrículas, qué cantidad de alumnos hay en el colegio secundario y cuántos ingresaron, Marcela, este año. La matrícula se mantiene y eso es importante para nosotros. En primer año ingresaron 39 alumnos, la totalidad del alumnado es exalumno del colegio porque provienen del séptimo grado. A su vez ingresaron tres alumnas en tercer año. Se han ido alumnos por cuestiones de que se han trasladado su familia a otros lugares o porque optaron quizás por otro tipo de modalidad como es la educación técnica, que eso suele pasar en esta época del año de los pases, de traslado a otras escuelas y a otras localidades. Y han venido gente, alumnos, por ejemplo, de Rosario, porque también por cuestiones laborales de los padres. Pero en general la matrícula se mantiene y eso para nosotros es importante. Y que tengamos tantos ingresantes en primer año siendo exalumno también, porque eso nos da la pauta de la continuidad. El acompañamiento de la familia, la opción de la familia por el colegio. Bueno, eso es uno de los análisis que hacemos cuando vemos la matrícula de primer año. Bien, Marcela, en cuanto a los proyectos que hablabas educativos de parte de ustedes, de la dirección, ¿cuáles son para este año? Llevar adelante los proyectos que ya veníamos realizando años anteriores. Por ejemplo, el de convivencia religiosa, que es un proyecto que lo lleva a cabo la parte de catequesis, la parte de pastoral del colegio. Eso se va a continuar. El proyecto radial, también que es llevado adelante por alumnos de cuarto y quinto año, porque es una forma también de comunicar a la comunidad, de relacionarse con la comunidad y de dar a conocer las actividades que se llevan a cabo en el colegio. El de excursiones, el de viajes didácticos, es un proyecto que desde que estoy en la gestión lo hemos implementado para todos los años. También tenemos pensado llevarlo adelante. El proyecto de orientación vocacional para alumnos de cuarto y quinto año. Y ahí se divide en dos. Un proyecto que lleva a cabo la psicopedagoga y un proyecto que llevan a cabo los alumnos de quinto año en distintos lugares o instituciones de nuestra localidad, para que ellos puedan comprobar si realmente lo que han optado es realmente lo que les gusta, o lo que les gustaría hacer en un futuro. Ese era un proyecto que antiguamente se llamaba el proyecto de pasantías. Y a raíz de que no tenemos el marco legal en la provincia para llevarlo a cabo como pasantía, hemos logrado reciclarlo de esa forma. Que sea un proyecto que le permita a los alumnos determinar bien si eso que han optado para seguir en estudios superiores realmente lo que desean hacer. A veces se confirma, a veces no, pero bueno, desde el colegio es una herramienta que le damos a los alumnos de quinto año como orientación vocacional.